¿Qué es el movimiento estudiantil? Él es secretario general del Sindicato de Estudiantes. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que nos pasa? Que los estudiantes españoles, da igual, ni estudiamos, ni dejamos de estudiar, ni encontramos trabajo, ni nada, ni nada, pero tampoco protestamos, ¿no? Bueno, yo creo que exactamente esto no es así. De hecho, es verdad que en el Estado español, de manera independiente, la juventud no se ha expresado de la misma manera que en Francia o ahora mismo en Londres, pero también es cierto que hace poco más de un mes y medio, el 29 de septiembre, con motivo de la Guardia General, las manifestaciones multitudinarias que hubo, la presencia de la juventud fue algo muy significativo. De hecho, se resaltó por parte de varios medios de comunicación. Nosotros, como jóvenes, no estamos recibiendo un ataque concreto tan evidente, tan salvaje como el aumento de tasas, pero es verdad que todos los planes de ajuste, toda la reforma laboral, todos los planes que está llevando delante el gobierno sí que nos afectan. En ese sentido, estamos respondiendo, pero ya digo, no de una manera independiente. A nosotros sí que nos gustaría que hubiera una respuesta más clara y más evidente. Pero sí calladamente, ¿no? Es decir, no se oye demasiado protestar. Cuando, en una serie periodística muy buena que publicó El País hace unos días, todos lo recordaremos, hablaban de los preparados, es decir, los jóvenes universitarios con un montón de títulos, muchos de ellos, que en algunas ocasiones tienen que salir fuera de nuestras fronteras para encontrar trabajo y ser reconocidos, están muy preparados, pero son realmente preparados, o sea, los que están formándose para al final engrosar las listas del paro. Sí, somos cientos de miles de jóvenes que tenemos titulación universitaria y que o bien estamos trabajando en algo que no tiene nada que ver con nuestra formación, algo que no utiliza la formación a la que hemos llegado o que directamente estamos en el paro. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con la imagen que se traslada de la juventud, de los famosos ninis, que ni estudiamos ni trabajamos. Nosotros queremos estudiar y queremos trabajar. Pero acaban de aprobar una reforma laboral que va en contra de vuestros intereses. Entonces, si no estáis trabajando, lo vais a estar en breve, y si lo que estáis trabajando muchas veces es con contratos de becario y en precario. Y sin embargo, no se os ha oído. No habéis salido a la calle. No, bueno, yo creo que sí que hemos salido. El problema es que quien tiene que organizar la respuesta de la juventud, la respuesta del conjunto de la clase trabajadora, no son estudiantes autónomos, sino que son los dirigentes de los grandes sindicatos de comisiones sobre la UGT. En este sentido, nosotros como sindicato de estudiantes sí que les demandamos que después del 29 de septiembre hay que dar una continuidad a la lucha para hacer entrar en razón al gobierno y para demostrarle que sí que vamos en serio y que no nos vamos a conformar con las cosas tal y como están. En ese sentido, nosotros defendemos la convocatoria de una huela general de 48 horas para precisamente demostrar esto, que no nos conformamos con la reforma laboral y tal como está, pero tampoco con los planes de ajuste ni con los recortes en los presupuestos que ya están planteados. Pero eso no nos corresponde, esa responsabilidad a los jóvenes de manera individual, sino que responde a quien tiene la posibilidad de dar una convocatoria en este sentido. De hecho, en Francia tuvieron que pasar seis huelgas generales hasta que el movimiento estudiantil se incorporó de manera masiva. No estuvo desde el principio de manera independiente como se vio posteriormente. En esa línea pensamos que si aquí comisiones obreras, los dirigentes de comisiones obreras y UGT hicieran lo mismo que hicieron los sindicatos franceses, pues también habría una respuesta incluso superior a la que vimos hace unas semanas. En cualquier caso, yo siento lo que estás diciendo en la medida en que yo creo que la subida de tasas no afecta todavía a la universidad española, que tiene unas tasas muy por debajo de la media europea, y yo creo que eso es un elemento que quizá por eso no habéis salido a la calle. Y por otro lado, el 40% de los universitarios españoles es una tasa de paro muy por encima de lo que es la media nacional, es decir, preparados, pero aún así dentro de los universitarios se encuentran mucho más facilidad de trabajo. Luego sigue siendo una condición de privilegio tener una formación universitaria frente al nivel de desempleo que hay entre el resto de la juventud española. O sea, tener una carrera universitaria sigue siendo una condición que favorece y muy mucho el encuentro de un puesto de trabajo. Puede que no sea, como tú muy bien dices, en aquel ámbito para el que te has preparado, pero es una puerta abierta para luego encontrar. Y con respecto a la reforma laboral, precisamente lo que se ha intentado con la reforma laboral es vencer la precariedad en la que se encontraba precisamente el sector más joven del mercado laboral, que era precisamente el que se ha ido a la calle con esta crisis económica, con nueve días de inmunización. Y otra cosa, a mí me parece que si los sindicatos han abandonado a alguien en este país durante todos estos años, ha sido precisamente al sector más joven de la población. Sí, bueno, nosotros simplemente una cuestión, ¿no? ¿O sea que si confiáis en los sindicatos mayoritarios? No, nosotros confiamos en que los sindicatos mayoritarios tienen la responsabilidad de defender los intereses de los jóvenes y de los trabajadores. En ese sentido, claro que les demandamos todo esto. De todas formas, sobre la universidad, el ataque que ahora se están recibiendo los jóvenes en Londres, nosotros lo recibimos hace dos años, en el año 2008. Por eso fue que hubo movilizaciones multitudinarias contra la aplicación de los planes de Bolonia. Y la subida de tasas ya se ha aplicado desde el curso pasado. En el curso pasado ha habido un incremento del 25% del presupuesto de las tasas. Y hasta 2015 lo que prevé el gobierno, bueno, el Ministerio de Gabilondo en este caso, es aumentar las tasas a los repetidores hasta en 15 veces el valor de una asignatura, de tal manera que una asignatura que hoy vale 80 euros pueda llegar a valer, si suspendes en dos ocasiones, hasta 600 euros. Los ataques están ya puestos encima de la mesa. ¿Qué tasas de repetidores hay en la Universidad Pública? Pues en la Universidad Pública hay una serie de repetidores que son precisamente aquellos jóvenes que tienen que compaginar la vida laboral con la vida académica. No siempre, no siempre. No todos los estudiantes que repiten son así, pero sobre todo, por ejemplo, estudiantes de ingeniería. Hay un porcentaje de estudiantes de ingeniería que repiten no porque no se esfuercen, no porque no están a clase, sino porque precisamente son asignaturas de una complicación, de una complejidad determinada y que efectivamente, si tú no tienes posibilidad de pagar una academia privada, pues muchas veces te ves abocado a la repetición. Con esta implantación, aquellos que tengan vocación de estudiar una ingeniería, medicina o carreras que tienen una dificultad mayor socialmente aceptado, es esto, pues efectivamente se verán desanimados o directamente expulsados, porque este aumento de tasas no va a hacer discriminación entre quien no vaya a clase o si vaya a clase. Simplemente si suspendes o no suspendes, ya habrá un incremento salvaje. Pero hay carreras que son fácilmente superables por cualquier estudiante medio, como periodismo o ciencias de la imagen, que hay gente que se estaba dejando asignaturas y que tardaba siete años en acabar la carrera. O sea que también había que ponerle un cierto coto a una universidad pública que tiene un coste elevado dentro de los presupuestos generales del Estado y lo que no se puede hacer es que una persona se ternice dejando una asignatura que recupera luego tres años después y que solo cuesta 80 euros a la familia del estudiante o al estudiante. No, pero es que eso no es exactamente así, porque al fin y al cabo no supone un gran perjuicio para los presupuestos generales del Estado, porque no significa ni siquiera el 2% del Producto Interior Bruto, por lo tanto no estamos hablando de mucho dinero. Y por otra parte, la política de que paguen justos por pecadores no es una política razonable. No, pero es que la estadística no habla de que los alumnos se dejen siete asignaturas para no se sabe cuándo y vuelvan dentro de tres años. De hecho, el 45% de los jóvenes acaban la universidad con menos de 25 años. Es decir, aquellos que han empezado con 18 años la hacen en el ciclo natural y normal. Y también hay que entender que en la universidad no solamente hay jóvenes que entran con 18 años, hay jóvenes que entran a través de la formación profesional de grado superior o para la universidad para adultos. Por lo tanto, estamos hablando de que la gente que va a la universidad sí que va para estudiar y para emplear su tiempo. ¿Qué le pasa a la universidad? ¿Por qué hay ese desfase tan grande entre el mercado laboral y los contenidos que se siguen ofreciendo en la universidad, en muchos casos? Bueno, pues eso tiene mucho que ver con los planes de estudio que se plantean. En nuestra opinión, sí que hace falta una reforma del sistema universitario, lo planteamos en todo el proceso de la aplicación, bueno, que se estaba discutiendo, la aplicación de los planes de Bolonia, pero pensamos que lo que hace falta es dar voz al profesorado y dar voz a los estudiantes, algo que las diferentes reformas universitarias, las dos últimas, la LOU en su momento con el gobierno de Aznar y los planes de Bolonia con el gobierno Zapatero, no han tenido a bien atender. Entonces, en este sentido, se realizan planes de estudios en los que los profesores, que son quienes más saben, y los estudiantes, que son los que forman parte de la vida cotidiana, no tienen voz. Entonces, al final, pues sucede lo que acaba sucediendo, que son planes muchas veces que no tienen una aplicación real. De hecho, la queja del conjunto de los estudiantes cuando acaban la universidad es que aprendes tu oficio en la empresa en la que comienzas a trabajar. Por tanto, bueno, sí que hay un desfase que nosotros criticamos y pensamos que se debería mejorar. ¿Hay algún modelo que os guste en particular a los estudiantes o en el que os gustaría reflejaros? Sí, nosotros pensamos que hay países de referencia, como puede ser Finlandia, que sí que dedica un presupuesto, una parte del presupuesto, el punto y el bruto, de 7%, que dedica un 3% a becas y que efectivamente también en los informes de la OCDE, pues salen como los países con mejores puestos en lo que es el frente educativo. Pensamos que es ahí a donde hay que mirar y no hay que mirar a lo peor de Europa, porque un poco lo que se ha hecho con la aplicación de los planes de Bolonia es coger lo peor de cada país, juntarlo y ponerlo encima de la mesa. Ahora tenemos lo que tenemos en Londres porque, al fin y al cabo, es continuar por esa línea, es ir al modelo de universidad norteamericana, donde el que tiene dinero puede ir a una buena universidad y el que no tiene dinero, bueno, pues ya veremos si puede continuar estudiando o tiene que abandonar su formación. Estoy Delgado Conde, Secretario General del Sindicato de Estudiantes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros.